Y con Alberto estamos hablando de... A ver, último ninja, hijo del ninja, quieras que no... No eran tan reconocidos fuera de la República como herederos de un legado muy pesado. Como el Garza. Con Garza, sí, ¿no? Si hablas de la dinastía Garza, sí. No, pero no como si tuvieran el nombre de Garza. Exactamente, exacto. Y lo que pasaba con Alberto del Río es que sí se estaba desprendiendo de una leyenda bien pesada, bien cañona, para dar el salto a WWE y probar suerte. Para mí, ese es un caso de un luchador bien interesante porque, lo decíamos, sí convendría foguearte sin máscara porque sí te construye como mejor personaje, como mejor gladiador. Alberto del Río, como dos caras, Junior, era frío. O sea, la afición no conectaba con él. Y es que yo también siento que le tocó estar en la época de Místico. De Místico, sí. Entonces, el que fuera al lado de Místico no iba a brillar. Tú dirás eso, güey, pero en aquel entonces también estaba Wagner, también estaba Elliot Park, y los podían vitorear. Pero era por rudos. Sí, güey. Bueno, Atlantis. Y también vitoreaban Atlantis. La cosa es que él parecía que en México no tenía lo que se tenía que tener para conectar con la afición. Se va a Estados Unidos, presenta una narrativa muy gastada para nosotros, pero para allá un poco nueva, que es el extranjero que viene a atacar, ¿no? Y convenció a la afición. Pero en este caso está un poco diferente porque normalmente era... No sé si decir la palabra aquí en YouTube porque luego nos toman el video. Con R. Lo voy a poner aquí abajito. Lo voy a poner aquí abajito. Censurada para donde... Pero... Pero... Muy de Rusia, muy de la India, muy de Afeganistán, todos esos países que... Y... Nunca se veía el caso de un mexicano, que normalmente el mexicano en Estados Unidos lo ve como un ser inferior, que todavía llegara uno que es millonario y que todavía le dice lo que tiene que hacer a los buenos. Sí, sí, sí. En este caso un John Cena, un Sin Cara, un Rey Misterio. Y entonces, es un caso muy especial el de Alberto del Río porque te digo, no iba como el villano que quería acabar con Estados Unidos. Era el villano que se creía más que los estadounidenses. Sí, y eso como caló, carnal. Sí, y caló horrible para los gringos es... Estás tocando fibras insensibles. Y en una entrevista, no me acuerdo si fue con Roberto Martínez o con Adrián Marcelo, él explicó... No, creo que con el escorpión, ningún. Que él decía que en Estados Unidos, en la WWE, le dieron las dos opciones. Luchas con máscara y vas a ser un héroe, pero vas a ser un héroe del montón. O te quitas la máscara, te hacemos un villano y vas a ser un villano... Diferente. Pero de los que se odian. Porque el gringo ignorante, no digo que todos los estadounidenses son así, pero el estadounidense ignorante, él da por sentado que el mexicano es tonto. Y que es pobre. Entonces, le muestras a un mexicano que es millonario, que tiene carros de lujo, y que todavía va y te dice perro mugroso, y que además, al estadounidense que le digas gringo... Ya con eso ya... Entonces, él iba y les decía, méndigo, gringo, no sé qué, lalala. Perros desgraciados. Sí, entonces les despertaba un odio a los gringos. Y para mí, Alberto del Río, es el caso más exitoso de un luchador que se quitó la máscara, porque brilló tanto en Estados Unidos, como en México. Digo, ahorita a lo mejor ya no tanto, pero cuando regresó de WWE a México, era la bomba en todos lados. Claro, claro. Y sabes que... O sea, hay casos de luchadores mexicanos, como los que ya reportamos, sí los hay. Pero en México en particular, algo que pasa mucho es que el extranjero viene a perder la máscara. ¿Por qué? Pues porque es el... Para empezar, no les importa mucho, ¿no? Sí.